Bueno, acá estamos continuando con el motor 221, motor de Ford, 7 bancadas. Este motor vino con falta de presión de aceite, que es lo que acusaba en el manómetro. Y decidimos desarmarlo completo porque encontramos que el motor estaba funcionando en buen estado, pero lo que no tenía era presión, el manómetro no acusaba de presión. En el video anterior habíamos grabado cómo estaba la bomba y el chupador. Este es el chupador, que hoy se puede ver. Lo pasamos en una batea ultrasonica, se sacó todo lo que se puede sacar. No será vos, sino solamente la batea ultrasonica. Esto no se podía ver en la rejilla del chupador. Esto lo vamos a tratar de restaurar y instalarlo como es debido. Obviamente le vamos a poner una bomba de aceite nuevo. Y desarmamos todos los metales para controlar. Los metales de viela, por lo general, están todos bien, que es lo que me llamó la atención. Y lo único que hemos encontrado, acá tenemos un metal de bancada, en buen estado. En buen estado quiere decir que la lubricación en realidad existía en este motor. Y este es el metal de acción, el metal de bancada y acción, en conjunto es uno entero. Y acá tenemos, no el gran problema, sino acá identificamos que la lubricación existe en el motor. Acá está, esta es la parte del apoyo donde nosotros, el cigüeñol trabaja axialmente cuando he accionado el embrague, porque nosotros tenemos el embrague en la parte del volante, en la parte final del motor. Y acá se nota. Y esto tendría que estar mucho más desgastado, ¿no es cierto? Mucho más desgastado, porque si no tenía presión, tenía que haber tenido desgastado. Nosotros acá le vemos, que tiene, esto se llama, unos testigos, que es lo que llevan los metales axiales, que es lo que permite que el axial se pueda controlar si está desgastado o no en este caso, en este tan original, en este el frente, y en la parte de atrás ya no se aprecia. Apenas se aprecia en los juntitos. Esto es metálico y lo vamos a reemplazar, ¿no? Pero en realidad, el cigüeñol está bien lubricado, la falta de presión no era por, porque en realidad el motor no tenía, en realidad el motor tenía presión. Lo que no tenía era un buen mantenimiento. Acá, no sé si lo vamos a poder ver. Sí. Si lo podía apreciar ahí. Miren. Miren que estoy sacando, de la parte de la distribución. Este motor, si bien fue armado en condiciones, este motor nunca se le hizo, ahí tenemos todo el ojín que tenemos. Este motor, acá también tenemos. Acá tenemos, esta es la defectora de la punta del cigüeñol, del ratín. Esto, este ojín, si bien es provocado por el exceso de temperatura, este motor en algún momento debe haber recalentado, se le habrá hecho cambios de junta de culato, o está pasilloso, como se conoce. Y nunca se le hizo el mantenimiento abajo del cárter. Nunca se le controló si la bomba aceite estaba trabajando adecuadamente o no. Este ojín que tiene acá es el mal mantenimiento, lo digo el mal mantenimiento porque se ve que a este motor nunca le hicieron un cambio de aceite como se debía hacer, le agregaban, le agregaban y por lo general, le agregaban y el ojín es cuando el motor anda con muy poco aceite, casi al límite de... nosotros tenemos la tolerancia máxima, una tolerancia media y la tolerancia mínima. Este motor seguro que andaría con el mínimo de aceite, y no... es así donde se producen los jins porque se tapan las conductas. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es limpiar todo lo que se pueda limpiar, porque en realidad, si queremos limpiar para que quede estándar este motor, habría que sacar todo y mandarlo a una potasa, o sea un líquido que usan los rectificadores para dejar el motor en condiciones, ¿no? Y nosotros como no vamos a desarmarlo completo, porque lo único que vamos a hacer es restaurarlo, vamos a limpiar todo, volver a armar todo como es debido, y... una vez que armemos todo, vamos a medir, vamos a empezar a hacer los trabajos con la medición de presión de aceite, pero vamos a... las mediciones de presión de aceite, lo vamos a hacer de forma manual, primero vamos a cargar el conducto de la medición manualmente, que lo van a ver en un video, como lo hacemos nosotros, para probar si en realidad los conductos están en condiciones de... de llevar ese aceite a donde hay que llevarlo, ¿no? así que nosotros lo hacemos en este... esta parte es donde se comunica el distribuidor con el árbol de leva y la bomba de aceite, y tiene una varilla oxagonal que es la que se encarga de... de hacer girar la bomba para que la bomba bombee aceite a los conductos de lubricación, nosotros lo vamos a hacer manualmente, para ver en realidad si la presión de aceite circula por los conductos, así que cuando hagamos esa prueba vamos a grabarlo para ir pasando paso a paso como vamos armando esto, y después, bueno, cuando lo terminemos de armar lo vamos a ver en marcha, obviamente con presión, uno de los grandes problemas de estos motores es el Ford, el Ford o el Chevrolet que tiene lubricación interna del motor, la mayoría de la gente cree que la bomba de aceite o una fuga por desgaste de un buje, cree que es lo que hace la caída de la presión, y lo primero que hace es hacer los trabajos que han hecho en esto, un bypass y agregarle cosas que uno inventa para ver si lubrica mejor, y lo único que consigue es alterar el sistema de lubricación y no consigue la lubricación que es necesaria en este motor. Lo principal de estos motores es mantener limpio todo lo que es los componentes de lubricación en el sistema de lubricación, tenemos en este caso tenemos bomba, conducto, orificio, se llama orificio porque son orificios de lubricación y se convierten en conducto a medida que vayan armando el motor, una vez que se convierten en conducto son los que conducen el aceite de lubricación a todos los sistemas que tienen movimiento tanto axial, vertical o sobre una guía, que en este caso serían los balancines, ese eje de balancines para que se mantenga la lubricación lo primero que tienen que tener es saber es que tiene que estar el eje de balancines bien destapado, porque ahí es donde se realiza la lubricación para cada balancines, cuando lleguemos a lo que es la culata vamos a ver cómo funciona la lubricación para que sepan que por qué en realidad necesitan tener un buen mantenimiento esos lugares de lubricación, esos componentes. bueno hasta acá llegó el vídeo y era para mostrarles esto y bueno ahora vamos a seguir armando, vamos a ir trabajando. bueno